Un honor también poder estar compartiendo con cada uno de ellos, amén, que Dios les siga bendiciendo grandemente, amén, que el Señor pueda seguir llenándoles de bendiciones ahora ya que han adoptado a obedecer al Señor y así también sabemos con todos los hermanos que también están esperando su momento, van a haber más bodas en este lugar, gloria sea al Señor. Lo lindo es que quiero darle gracias también a todo el cuerpo de líderes que también estuvieron con nosotros, nos apoyaron, le doy gracias porque estuvimos ahí organizando, estuvieron en limpieza, en un montón de cosas hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amén, gloria sea al Señor que el Señor nos dice que esa es la muestra del amor, gloria a Dios. El amor no se dice con palabras, el amor se dice con hechos, amén, y cuando uno hace algo eso vale más que mil palabras, gloria sea al Señor. En este día, amados hermanos, quiero ir a la palabra de Dios amigo de Miqueas y quiero estar en el libro capítulo 6, voy a estar leyendo la palabra de Dios aquí y me gustaría en esta tarde hablar con ustedes de algo muy interesante, que dice la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios, en el versículo 8, gloria sea a nuestro Dios Todopoderoso, aleluya, capítulo 6 del libro de Miqueas, en su versículo 8, mientras usted lo busca, hacemos una oración a Dios. Eterno Dios, eterno Dios y buen Padre, en esta tarde, Señor amado, mis palabras como hombre no tienen ninguna validez, ningún sentido si no estuvieran saturadas de tu palabra. Te ruego Señor que lleve, Señor amado, mi mente pensante, mi corazón, mis pasos, todo tras de ti en esta tarde, Señor amado, para que esta tu palabra pueda ser predicada, enseñada, y también colocada como un sello en el corazón de los oyentes, Padre, dame, en de nuevo, la confianza para hablar en tu nombre, y también así, Señor amado, poder ser instrumento en tus manos, para bendición a estos mis hermanos, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Cuando vemos allá en el libro de Miqueas, dice en el capítulo 6, versículo 8, la palabra de Dios dice, Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que Él pide Jehová de ti, solamente el hacer justicia, el amar misericordia, y humillarte ante tu Dios, aleluya, a la voz de Jehová que ama la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece, amén. Puede tomar asiento en esta hermosa y preciosa tarde. Yo quiero que usted esté atento en su Biblia, en su palabra allí. Me gustaría, como siempre, hacer un poquito, aleluya, dividir un poquito allá el texto. Me gustaría que usted marque en su Biblia, la palabra hacer justicia, amén. Marque estas dos palabritas, hacer justicia. Después puede marcar amar misericordia y también humillarse ante su Dios. Son tres cosas que quiero en este día hacer notorio aquí en medio del pueblo de Dios, amén. ¿Cómo le voy a denominar al tema o al mensaje del día de hoy? Es sencillo. Le voy a pedir que entienda lo que voy a decir. Le he titulado las peticiones de Dios, amén. Por lo general nosotros en la iglesia acostumbramos venir a pedirle a Dios. ¿Cuánto le piden a Dios? Diariamente le pedimos a Dios, ¿verdad? Le pedimos muchas cosas a Dios. Le pedimos por nuestras vidas, le pedimos por nuestras familias, le pedimos por nuestros amigos. Y le pedimos tantas cosas a Dios que Dios nos provea, que Dios nos provea libertad, que Dios nos provea salud, que Dios nos dé muchas cosas. Pero quede cuando Dios también trae su lista de peticiones. Amén. Dios también tiene su lista de peticiones, así como nosotros tenemos las nuestras. Y en esta tarde hay tres peticiones que yo quisiera hacer énfasis y remarcarles en esta tarde. Las peticiones de Dios para su pueblo. Amén. Hoy vamos a escuchar a Dios como diciendo, yo quiero que ustedes hagan esto por mí. Lo primero que dice, hombre, hablándole al hombre, y con todo el término hombre estoy hablándole también al género masculino y género femenino. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Yo sé que todos los que estamos aquí sabemos lo que es bueno. No somos ignorantes porque Dios nos ha dado luz y nos ha abierto el conocimiento para vivir una vida que a Dios le agrada. Tenemos algo más de bendición que es el Espíritu Santo. El Señor dijo, no los dejaré a ustedes huérfagos, sino que les daré mi espíritu para que mi espíritu les guíe, les enseñe, para que mi espíritu les dé el conocimiento que usted necesitaría. El apóstol Juan dijo, porque no necesitarán ya nadie que les enseñe, sino que la misma unción que está en vosotros les declarará todas las cosas. O sea, tenemos una ayuda grande en Dios, amén. Y la ayuda grande que tenemos es, aleluya, que Dios nos ha declarado lo que es bueno. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué es bueno? Dios es bueno. Amén. Diga conmigo, Dios es bueno. ¿Qué es bueno? Jesús es bueno. ¿Qué es bueno? El Espíritu Santo es bueno. Aleluya, de ahí nadie más puede considerarse bueno. Solamente Dios es bueno. Amén. Alabado el nombre de Jesús, amén. Él nos ha declarado en otras palabras que Él es Dios. Aleluya. Y dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Aquí vienen las peticiones de Dios para su pueblo. ¿Qué Dios nos está pidiendo a nosotros su pueblo? Número uno dice allá, hacer justicia. Quiero hablar un momento de esto. Número uno, hacer justicia. Aleluya. ¿Qué es la justicia? La justicia equivale a decir la imparcialidad de un hecho. Escuche bien, la imparcialidad de un hecho. Una persona es lo que un juez rige. Lo que un juez hace es la corte. El juez tiene que escuchar. Tiene que escuchar ambas partes y luego. Él nunca va a estar el juez de este lado ni de aquel lado. Él va a juzgar con justicia. Él tiene que hacer valer la ley. Él tiene que estar de la parte, del lado de la parte que es justo. Aleluya. O sea, la justicia es la imparcialidad de un hecho. Justo o injusto, dice, para traer el orden y para castigar o premiar según a cada uno se lo merece. En otras palabras, Dios le pide a su pueblo que su pueblo pueda aprender a ser justo. Alabado el nombre de Jesús. Tanta injusticia que vivimos en este tiempo. Amén. Tanta injusticia que nosotros vemos que acontece al lado nuestro a diario. Pero muchas veces nosotros, aún sabiendo que es algo injusto, muchas veces nos quedamos callados. Y cuando usted ve algo injusto que se está haciendo a una persona y usted se queda callado, usted pasa a formar parte con aquel que está oprimiendo a esa otra persona. Amén. El Señor nos ha puesto para que nosotros podamos, aleluya, hacer justicia. Alabado sea el nombre de Jesús. Declarar a lo que es justo. Alabado sea el nombre de Jesús. Para esto, yo quisiera visitar en la Biblia a un libro que es el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. Vamos a ver si usted me ayuda, gloria a Dios, allá en Primera de Reyes, capítulo 3. Versículo 16 al 28. Gloria a Dios. Sí, Primera de Reyes, capítulo 3, desde el versículo 16 al 28. Amén. Cuando usted lo tenga, me dice, amén. Amén. Dice, en aquel tiempo, vinieron al Rey dos mujeres rameras. Escuche bien. Estamos hablando de una de las temporadas del Rey Salomón. Dice, en aquel tiempo vinieron al Rey dos mujeres rameras. Y se presentaron delante de él. Y una, y dijo una de ellas. Ah, Señor mío, yo y esta mujer moramos en una misma casa. Y yo vi a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día después de dar a luz yo, que esta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas, ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche, el hijo de esta murió, porque ella se acordó, perdón, porque ella se acostó sobre él. Verso 20. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé de mañana por la mañana y vi que no era mi hijo, y que yo había dado a luz. Entonces, la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Esta era la situación que tenían estas dos mujeres allá, acusándose la una de la otra, diciendo que eres el hijo, el hijo tuyo es el muerto, el mío es el que vive, y el siguiente estaba nada más. Versículo 23. El rey entonces dijo, Esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto, y la otra dice, no más, el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traerme una espada. Y le trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partid por el medio al niño vivo. ¿Escuché eso? Entonces, en ese momento, el niño que quedaba vivo, lo pusieron allá y le dice el rey, ahora apártamelo con la espada por el medio. Y dan la mitad a una y la mitad a la otra. ¿Por qué? Porque las dos estaban peleando, que el niño era mío, 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 ¿verdad? Dice el rey, pues, para que no pelees más, llévese cada uno a la mitad del niño, ¿verdad? Entonces, la mujer de quien era el hijo vivo, habló del rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo, Ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Entonces, más la otra dijo, ni a mí, ni a ti, partidlo. Entonces, el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, porque ella es su madre. ¿Qué es lo que es eso, hermano amado? Eso es un acto de justicia. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos casos no acontecen hoy en la actualidad? Quizás no de esta manera, pero de otras formas. Amén. Y hay muchos casos que son injustos en la vida. Alabado el nombre de Jesús. Pero donde hay un hijo de Dios, donde hay un conocedor de la verdad, un verdadero hijo de Dios, una verdadera cristiana, un verdadero cristiano, y usted sabe distinguir donde hay algo injusto. ¿Ijusto? Usted debe hablar, usted debe decir, aunque a usted le cueste muchas veces. Si le tiene que costar el trabajo, usted tiene que estar dispuesto a perder su trabajo. Si es el caso donde usted sabe que está tratando injustamente a una persona. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Nos quedamos callados y nos hacemos cómplices de aquellos que son maltratadores de los hombres. A mí no me interesa que a mí me quiten del trabajo. Yo sé que si yo soy un defensor de la justicia, donde se cierra una puerta, Dios tiene una puerta mayor para mí. Alabado el nombre de Jesús. Pero yo no puedo congraciarme ni estar de acuerdo porque Dios lo pide. Dice, hombre, ¿qué pide Dios de ti? Mujer, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo? Que aprendas a hacer justicia. Alabado el nombre de Jesús. El cristiano debe vivir para hacer justicia. ¿Cuánto dicen amén? Aquí vemos un hecho claro. El rey, aquí llegó a la situación y puedo definir quién era la verdadera madre. Y entregó al niño a su verdadera madre. Es un acto de justicia. Pero cuando vamos allá al libro también, Gloria a Dios, de Miquela, capítulo 6, versículo 8, también dice la palabra de Dios, el amar misericordio. Otra cosa, ¿qué es lo que Dios nos pide? No solamente hacer justicia, sino que amar. Diga conmigo, debo de amar la misericordia. Se dio cuenta que primero dice hacer. La palabra justicia tiene con la acción de hacer. Usted tiene que meter sus manos, usted tiene que hacer. Usted tiene que ver, tiene que decir. Eso es justo. Alabado el nombre de Jesús. Pero cuando vamos a la actitud de la misericordia, dice amar misericordia. Dios quiere que nosotros desarrollemos un amor único por la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Vamos a ver qué nos dice allá la misericordia. Misericordia es mostrar el amor, aleluya, compasivo al prójimo que está pasando una desgracia, ya sea material o sea espiritual. ¿Qué es lo que es la misericordia? La misericordia es mostrar el amor, compasivo, aleluya. Recordemos que Jesús dijo, aprende de mí, aleluya. Cuando él miraba a la multitud que estaba como oveja que no tenía un pastor, ¿qué dijo el Señor allí? Dice que el Señor se conmovió, él tenía compasión. Dice, tengo compasión de estas personas. ¿Por qué? Porque ellos estaban, amados, pasando un momento de gran tristeza, gran tribulación. Muchos de ellos estaban atormentados por espíritus inmundos. Muchos de ellos estaban enfermos. Muchos de ellos estaban en la banca rota, moral y espiritual. Alabados en el nombre de Jesús. Estaban en la banca rota espiritual. Y quiero decirles que a diario, donde quiera que nosotros vamos, ya sea en el trabajo, en la casa, en la familia, hay personas que también están así. Hay personas que están en la banca rota espiritual, moral. Hay personas, aleluya, que están en una desgracia física o espiritual. ¿Qué Dios quiere que hagamos nosotros? Debíamos preguntar. Dice el Señor, yo quiero que hagan esto por mí, iglesia mía. Yo quiero que ustedes vayan y hagan esto por mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Señor? Vayan y muestren el amor compasivo. Que donde sepa usted que hay una persona en desgracia, no simplemente decirle, oh, yo voy a orar por ti. ¿Cuánta gente conozco por allí? Vengo a la persona que está en necesidad. Oh, yo voy a orar por ti. Eso no es el Señor. El Señor dijo, cuando el Señor vio la necesidad en la vida de Jairo, el Señor le dijo, voy a ir a tu casa aunque tu hija esté muerta. ¡Aleluya! Amado, el amar misericordia nos hace ir al lugar donde está la necesidad. ¡Aleluya! La iglesia de Jesucristo debe aprender a hacer eso. Que cuando nosotros vemos a una persona en necesidad, no dar cuenta de la cara y mirar para otro lado como que no vimos nada. No dice el Señor, ama la misericordia. ¿Y por qué el Señor? Porque el Señor te dirá, recuérdate a ti mismo. Cuando tú estabas desventurado, que no tenías a nadie ni nada. Cuando no tenías dónde ir, no tenías con quién estar. Fui yo el que me acerqué en compasión a ti. De la misma manera que yo me acerqué a tu vida, quiero que tú vayas y te acerques allá a tu propio Señor. Alabado el nombre de Jesús. Estas son las peticiones de Dios. Amén. Son muy pocas las personas. Estamos hablando, Gloria, de un culto misionero. Estamos haciendo de misiones. ¿Cuántos hombres y mujeres no deciden dejar su nacionalidad, hermanos? ¿Cuántos hombres y mujeres no dejan sus familias? Mientras nosotros tenemos a nuestras familias, nos tenemos a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, pues nosotros hay otros que andan por el mundo regado sin ningún familiar. Señor, Aleluya. Y llevando la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Esas personas son, ¿qué? Son misioneros. Esas personas han dejado la comodidad de sus tierras para ir a tierras extrañas, para ir a tierras ajenas, a llevar el mensaje de Jesucristo de Nazarín. Aleluya. Aleluya. Por lo cual, ¿qué es lo que están haciendo esos hombres y mujeres que están mostrando el amor compasivo de Dios? Aleluya. A su nombre, Gloria. Con eso nunca se tiene que cerrar nuestro corazón a bendecir la obra misionera. Siempre tenemos que estar dispuestos a bendecir a aquellos, aleluya, que están haciendo algo. Si yo quizás soy una persona que tengo mucho trabajo y yo me están bendiciendo económicamente, y yo no puedo hacer la obra misionera porque mis ocupaciones son muchas. Pero si usted no puede ir de la manera física, usted puede ir a través de su ayuda monetaria. Usted puede alcanzar a otras personas, Gloria a Dios. Hay un sinfine de obras, Gloria sea al Señor, de hombres y mujeres que están haciendo la obra y usted puede beneficiar. Usted puede alcanzar con su cooperación. Alabado el nombre de Jesús. Déjeme decirle que la Biblia nos muestra a nosotros eventos. Quiero ir al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Quiero mostrarle allá una actitud misionera, una actitud compasiva, Gloria sea al Señor. Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Dice, he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa he de heredar la vida eterna? Esto no de usted que es el mismo Jesús que estaba allí. ¿Haciendo qué cosa he de heredar la vida eterna? ¿Se da cuenta que la iglesia, el ministerio, no es para estar sentado? El interés debe estar, Señor, ¿qué le voy a hacer? ¡Aleluya! Vamos a ver qué dice. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo. Note usted, ¿cómo es que vamos a hacer la obra? A través del amor. Diga conmigo, ¿cómo es que se hace la obra de Dios? A través del amor. Cuando usted ve a una persona necesitada y usted se acerca con un amor a brindarle su ayuda, no hay cosas más poderosas que la fuerza del amor. ¡Aleluya! Cuando hay una persona que está en necesidad, una vez, escuché a un hombre, gloria a Dios, que decía, estaba un anciano con su carro ahí en la calle, y entonces, él trataba de sacarle la rueda a su carro, de cambiar la rueda que se le había ponchado. De pronto pasó un hermano evangélico, y pasó con unos pocos de tratados, y le decía al hombre, mientras estaba el hombre tratando de sacar la rueda de su carro, el hermano le decía con un tratado, mire hombre, reciba la palabra de Dios, y le daba un tratado, y le daba un tratado, ¿verdad? Y el hombre lo miraba y seguía sacando su rueda, ¿verdad? Y el hombre decía, por favor reciba, mire, si usted no recibe este tratado, padre, que se vaya al infierno, escuche. Y el hombre que estaba tratando de sacar su rueda, se erojó, se puso un mánico, pero déjeme tranquilo. Y el hombre que le estaba dando su tratado, dijo, pero qué hombre más, más despreciativo, no quiere nada de Dios, no quiere recibir nada de Dios. Pero había otro observándolo más allá, y también era cristiano. Y se acercó donde, y sabe lo que hizo, le dijo, disculpe buen hombre, me gustaría ayudarle, permítame que yo le cambie la rueda de su carro. Y el hombre lo miró, y dijo, está bien hijo, ayúdeme. Y aquel hombre agarró, se arrodilló, le sacó la rueda de carro, le puso la nueva, le ajustó todo, y el hombre quiso sacarle un dinero para decirle, tome, gracias. Y el hombre le dijo, no sencillamente, mira, le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero decirte que Dios te ama, y te invito a mi iglesia. Y el hombre le dijo, ¿dónde queda tu iglesia? Y el hombre fue a la iglesia de aquel hombre, de aquel señor. Dígame, ¿acaso no fueron dos hombres que conocían a Dios, que amaban a Dios, a hablar con el que no se han? ¿Cuál de ellos usted cree que tuvo el resultado? El último. Usted dice, ¿por qué el último tuvo el resultado? Porque la predicación de él no llegó solo con palabras y tratando de obligar, sino que llegó en el momento de su necesidad. ¿Cuál era la necesidad de él? Cambiar el neumático. Y cuando viene una persona en la necesidad y vemos que le puede ayudar, es más fácil hablar al corazón del ser humano. Amén. Y esto no lo digo yo por mi cuenta, lo dice la palabra de Dios, lo dice aquí, mire, dice el Señor, ¿a qué le respondió? Amarás al Señor tu Dios, pero también tienes que amar a tu prójimo. La mejor forma de uno desarrollar el ministerio de misericordia es ayudando a otro en su necesidad. Ahora, noten lo que sigue en el 28. Verso 28. Dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Usted ve? Ahora, sigue más adelante. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron, o sea, lo robaron y hiriéndole se fueron, dejándole en vez de muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó del árbol. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó del árbol. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a mi misericordia. ¿Usted ve? Aquí vemos tres personajes. Primeramente pasó un sacerdote. Aquel hombre que estaba caído, estaba tirado, estaba medio muerto, pasó un hombre, un sacerdote, lo miró y pasó del árbol como que no vio nada. De ahí vino un levita y también el levita se acercó un poco más al caído y lo miró y lo vio y siguió del árbol. Pero de pronto vino un hombre que era de otra ciudad, de Samaria venía y dice que el buen samaritano lo miró y acercándose pero un samaritano que iba de camino lo vio y viéndolo fue movido a misericordia. En el versículo 34 dice y acercándose ¿qué hizo aquel hombre el samaritano? ¿Qué dice la Biblia? Vendó sus heridas. ¿Cuál era la necesidad que tenía aquel hombre? Las heridas que tenía. Era un hombre que dice estaba medio muerto posiblemente le hubieran hecho una cortadora que le estaba sangrando demasiado. Entonces es lo que necesitaba. Imagínese que usted ve a una persona en la calle que ha golpeado y está herida y usted le va corriendo y le va a decir mira te invito a la iglesia. usted no está siendo objetivo en la necesidad lo que necesita esa persona es que usted puede agarrar un trapo o algo y cortar su hemorragia y después que corte esa hemorragia llévelo al hospital o llévelo a la ambulancia amén y cuando esa persona se reponga que puede decirle gracias porque me ayudaste ahí usted puede decirle yo te invito a buscar a Cristo alabado el nombre de Jesús esto es lo mismo que acontece aquí dice la palabra de Dios que él se acercó dice y vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y no solamente eso sino cuidó de él alabado sea el nombre de Jesús la pregunta en esta tarde ¿cuántos de nosotros decimos muchas veces yo soy una persona que tengo misericordia pero una persona con misericordia tiene que tener estas actitudes hermanos es acercarse donde está la necesidad es proveer la necesidad es ponerlo en un lugar seguro y es también cuidar de ellos eso es la misericordia no simplemente oh es que yo tengo gran misericordia yo voy a orar con ti para que Dios te ayude la misericordia tiene que ver más allá de eso hermanos amén y nosotros y eso es lo que Dios pide de nosotros que Dios pide que amemos la misericordia o sea que amemos el desear hacer ayuda al necesitar que si usted es una persona necesitada no devuelta la cara sino que puede decir que puedo hacer yo para ayudar a esta persona y si no está el poder en mi le ayudado puedo conocer a alguien que pueda ayudar gloria sea al Señor eso es misericordia dice la palabra de Dios en el libro de Lucas en ahí el capítulo de 25 eso mismo pero que dice la palabra también allá dice humillarse ante su Dios que Dios pide de ti humillarte ante tu Dios que Dios